Estaba todo con azafatas, derivando a los que son accionistas hacia otro lado. O sea que por esto quizá no vimos el momento de entrada de Antonio David. David no era insolvente. Pero si son 50, son 30 euros. 30 euros, creo que a 4 euros. Tú sabes, si es que las acciones son tan baratas. Es que las acciones son muy baratas. O sea que se puede. Lo ha preparado, ¿eh? Oye, que con 25 euros tienes 5 acciones. Estaban a 4,95. Esto no se lleva. Y eso te da la posibilidad de hablar. Y de entrar. Por entrar. Yo me he visto todo lo que dijo. Que fue mucho. ¿Dónde lo ha visto? Porque decía esta mañana Antonio David que no estaba colgado en redes. A mí me viene, como a mí en el iPad, me viene en redes que no conozco. Pero cuando veo que hay material y veo que es una copia, desde luego no. Esto, digamos, bien y lo que creo que se ha equivocado. Lo que he visto bien. Bueno, entras en una junta de accionistas y lo primero que hablas es del beneficio. Para que parezca que estás en una junta de accionistas y no en lo que estás, que es en la venganza de las canalladas que te han hecho durante un año. Bien. Y entonces habla de la audiencia, de la ruina y tal. Le faltó hablar del balance. Pero claro, eso él no lo puede conocer. Porque hasta ahí no llegamos. Entonces se entretuvo con todo eso. Y luego habló de lo del machismo y todas esas cosas. Y ahí es donde yo creo que se equivocó. Es una junta de accionistas. ¿Por qué? Porque en una junta de accionistas, que es un hecho legal, que toca hacer todos los años la junta de accionistas, es un peñazo. De verdad. Porque hay que concluir una serie de condiciones, pero vamos, estrictísimas, anunciarlo, tal, y obedecer y con el notario delante y va dando paso. Un peñazo. Pero bueno, lo tienes que hacer porque esa es la legalidad. Entonces, después de lo de la audiencia, que al fin y al cabo son los ingresos, ¿qué es lo lógico? Lo lógico hubiera sido decir, vamos a ver, esta empresa es una concesión del Estado y resulta que nosotros llevamos utilizando el programa de más audiencia contra el Estado, contra la legalidad del Estado, poniendo en duda al Estado de derecho del que nosotros somos beneficiarios a riesgo de que nos quiten la concesión. Cosa que eso sí que, y además que es verdad, y dice, bueno, no propongo, pues es la cadena la que ha dicho que en España no hay Estado de derecho. Y eso, como es ir contra la Constitución, puede suponer la pérdida de la concesión de las ocho cadenas de televisión, ocho que son propiedad de Mediaset. Y además, el machismo, no sé cuántas, no sé qué, y todo más allá. La audiencia, quizá, podría haber metido un poco más detenido. Las audiencias, para empezar, está bien, pero luego tienes que ir directamente, es decir, señor Basile, usted está poniendo en peligro el negocio. No el día a día, que es la publicidad, porque usted está haciendo mal, gestionando mal, sino la propia existencia de una concesión del Estado que tenemos cuentas. Y eso, en una junta de accionistas, es devastador, porque hay mucho ahorrador, porque hay quien puso dinero en tiempos de Emilio Aragón. Que se salvan, ayer lo contaba Paloma Barrientos, Ana Rosa había hecho un 18%, que es una cifra matinal estupenda. El doble, que el programa superespecial. El triple A, Federico, 6 con 1, 6 por 3, 18, han triplicado la audiencia del Prime Time. Cualquier programador lo echan por menos de la mitad, porque lo mantienen, por una cuestión política y porque han metido la pata y son soberbios y no quieren sacarla. Pero en frente, los de Agostini, amigo, amigo, eso ningún accionista te lo traga. Y Antonio David entró bien, pero luego se desvió por lo personal, desde mi punto de vista. Y lo entiendo, desde su punto de vista. Bueno, era su estrategia. No sé si, porque al fin y al cabo, me imagino que lo que él quería es esto que está ocurriendo hoy. Que estemos hablando de esto, más allá de lo que ocurra en la ciudad. No, no, no. Y mira que podemos buscar respuestas y no las encontramos. La semana pasada pensé que sería porque iba a ser el fichaje estrella de supervivientes. Dije, a ver si iba a ser por eso. No, porque hace dos días hablaron con ellas. Y lo han metido para calentar y refrescar un poco lo que le ocurrió. Y tú confirmas que no, Dani. Y además, a mí me llegan también informaciones confusas de que ahora no quieren saber nada de Fidel Albiac, que ahora le han puesto la cruz a Fidel Albiac, que ahora el malo es Fidel Albiac, pero no era el bueno. No era el ser de luz. Pero ¿en qué quedamos? Se están probando. Que eso demuestra que la cadena no saben qué hacer. Se han metido en un lío y no saben qué hacer. A ver cómo estaba el Estado de la Nación, el asunto. A ver si realmente estaba tan mal como se decía y estaba peor. Para lo siguiente, el de fulminarlo ya. Bien, Dani y yo nos hacíamos una cábala, porque no lo sabemos. ¿Cómo son los contratos entre productora y cadena? Es decir, en el momento que existe un programa, tú ya lo has colocado en una cadena, con lo cual ese programa tiene un contrato con esa cadena. Si la fábrica ha terminado ese programa, que todo apunta a que está hecho. Está hecho. A mí me dice gente que ha trabajado en ese programa. Que está hecho. Quiero decir, que está hecha la segunda parte, fotografiada, rodada, y tal. Y nadie sabe en qué consiste. Vale. Entendemos que la fábrica de la tele no puede intentar colocarla en otro sitio, porque ya tiene el contrato de ese programa con Telecinco. Y Telecinco, ¿qué va a hacer? ¿Guardarlo en un cajón? No, ¿y quién va a contratar un pueblo? No es que esté subyúdice. Más audiencia. Claro. Te ha costado mucho dinero. Ese programa ha sido muy caro. Ahí se les ha pagado varios millones de euros a Fidel, al ser de luz y al ser de sombra. O sea, es que se les ha pagado ya que continúa con un 6%. Con un 6% echan hasta el conserje. O sea, eso puede ser lo que dice Alaska. Vamos a liquidar esto de una vez para que se vea que esto nos ha llevado a la quiebre. Lo pedimos, mira, otra vez. Y ya está. Pero eso no hay que decirle nada a la productora. Es la cadena. No, no, no. Es la cadena. La cadena tiene el 30% de la productora. Este es un problema. El 30% es Mediaset. A ver, nosotros, accionistas, como he dicho, tenemos el 30% de esta cadena. Resulta que a nosotros nos han puesto a caer de un burro. Hemos arruinado el 30%. La cadena ha despedido. ¿Y por qué los ha despedido? Yo es que eché en falta preguntas, digamos, de mala uva. Teníamos que haber comprado un paquetito de acciones. No, porque es que no sabe. ¿Qué os ha parecido? Como siempre os digo, dejarme comentarios aquí abajo. Darle muchos me gustas a este vídeo. Y suscribiros, los que no estáis, al canal. Os espero en otro vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.